¿Sabés que me sonrío si es que hay lugar para la sonrisa? Porque un oyente, Ana Inés, me escribe y me dice ¿Pero no, Valesio pregunta todo el tiempo lo mismo? ¿Por qué no preguntás vos? ¿Y por qué ganan las elecciones? Digo, estamos hablando... Después del informe tuyo de la inseguridad, uno hace el repaso de los intendentes y del gobernador. ¿Qué ganaron ellos? ¿El cuál? Viste que muchas veces yo lo pregunto con respeto porque no me atrevo a cuestionar de ninguna manera. ¿Cómo se explica? Bueno, Antonio Laje tiene un intento de respuesta. Que es, has empobrecido de tal manera a la gente, transformándola en dependiente del Estado. Que un subsidio es lo único que te hace vivir. Has empobrecido el nivel de educación para tratar de que nadie pueda ser libre sabiendo porque el conocimiento te da sabiduría y te da libertad. Que es un combo perfecto. Empobrecés. Hacés depender de la dádiva del funcionario de turno. Embrutecés. No te podés revelar frente a esto. Y si no nos explica, che, la cantidad de delitos que vemos, no le conocemos la voz al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. No hay una palabra del gobernador de la Provincia de Buenos Aires que diga, che, esto es un hecho extraordinario, paremos, paremos todo, dejemos hacer lo que estamos haciendo, tomemos una medida extraordinaria. Y yo lo vinculo muy especialmente con lo que dijo Mayra Mendoza a Alberto Fernández, porque es la misma, el mismo modo, es la misma matriz. Voy a decir, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Porque ni siquiera es una posición ideológica, es una posición todavía peor. Mira, me salió pedorra, debería haberlo dicho. Es peor todavía. Es la ambición de que darte el poder para enriquecerte, vanagloriarte ese poder y someter a la gente a esto que vemos, que es la inseguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Mira, ¿por qué lo vinculo? Mayra Mendoza es la intendente a unos lugares, no me equivoco, donde la inseguridad... El tercer departamento judicial con mayor cantidad de delitos denunciados en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice Mayra Mendoza con el presunto caso de violencia de género de Alberto Fernández sobre Fabiola? ¿Qué dice? Escuchá, ¿lo tenés a la mano? Escuchá, a ver, hay una denuncia que no se formalizó en la justicia porque la víctima no la impulsó, pero que nace de dato objetivo de un juez que se encuentra con chats en donde la propia Fabiola Yañez cuenta que recibió violencia de género y hay fotos a las que no accedimos que lo testimonian. Mirá lo que dice una intendenta de un municipio importante del Conurbano. Alguien que manifiesta, que ve casi herida su masculinidad y se pone susceptible, si una mujer como Cristina Fernández de Kirchner, que fue dos vicepresidenta, su vicepresidenta, la que le dio posibilidad de ser presidente, ante la opinión respecto de temas importantísimos para el país, por ejemplo, negociar de otra manera con el Fondo Monetario Internacional, él se sentía herido en su susceptibilidad porque se lo decía una mujer, esa conducta es de un hombre que no respeta a las mujeres. Y cuando no se comienza a respetar a las mujeres, comienza a haber otra escalada de situaciones donde, lamentablemente, puede terminar en violencias verbales, psicológicas, hasta físicas. ¿Vos me entendés el look que hace una de las dirigentes que tiene que abordar la inseguridad, la violencia de género en la provincia? ¿No entendés el look? ¿Qué dice? Como Alberto Fernández, dice ella, no se bancaba que una mujer lo mandara, que era Cristina Fernández de Kirchner, como esta mujer que lo mandó, por ejemplo, le mandó a negociar de una manera el acuerdo con el Fondo y Alberto no se lo bancaba, por eso ella colige, saca como conclusión que Alberto pudo haber golpeado a Fabiola. ¿Vos te das cuenta el look que hace? ¿Sabes por qué? Porque le importa a la nada misma la eventual violencia de género sobre Fabiola Yáñez. Lo único que le importa es el poder, pegarle a Alberto Fernández, desprenderse, hacer militancia obsecuente con Cristina Fernández. Le importa un bledo, como le importa un bledo la inseguridad. Nada. Hacen todos estos loops absolutamente... que no son ni siquiera ideológicos. Porque tengo respeto por las ideologías. Esto es pura ambición de poder obsecuente. Siempre digo que los obsecuentes son los primeros traidores. ¿Crees que no? ¿Crees que la obsecuencia no? Mirá esta foto que te voy a mostrar ahora. Quiero la otra, por favor. La foto que usó Mayra Mendoza de campaña con Alberto Fernández. ¿La tenemos? La que mandé. O sea, ¿me entendés que hace tres minutos Alberto Fernández era su norte para hacer campaña de esta mujer? Y ahora... No porque a Fabiola Alláñez le importe nada. Hace este loop esta. Esta es la foto oficial de campaña que usó Mayra Mendoza en la elección cuando iba Alberto Fernández. Y ahora resulta que se entera que porque no, Cristina era una mujer y el... Lo que a mí más me preocupa no es esta cosa menor de la política. Es que esta intendenta se tiene que ocupar de la inseguridad de sus vecinos quilmeños o de las mujeres que sufren violencia. Me da verdadera vergüenza. Yo siempre digo lo mismo. Si van a... Si van a mentir, dale con todo. Me secuestraron los extraterrestres me resulta más creíble esta zaraza que dijo la señora Mayra Mendoza acusando a Alberto Fernández de hombre cis, heterosexual, patriarcal, que no soportaba el mandato de Cristina y por eso ella cree que puede haberle pegado a Fabiola. Tristísimo. Son las 10 y 51 de la mañana. Señor Nacho Damonte, buen día, Nación. ¿Dónde estás vos? Adiós.